La formación de la gloria, la para en cancha Rafael. Con algunas variantes en el orden numérico, porque va a defender con cuatro. Carranza será el arquero, Damiani, Erpen y Barzotini los dos centrales y Canever por la izquierda. Tres en el medio, Alfonso que parece haberle ganado la pulseada a Gallardo. Zapata, Lima, Godoy será el enganche. Arriba, Vergesse y Lázaro en instituto. El DT es Claudio Vivas, que hoy Carlos no estará en el banco. No, no, acá está. Se mueven los protagonistas, acá se viene la terna. Pero antes la formación de Ferro Carrilo Este. Champán será el arquero, cuatro en el fondo. Chimino, Leónforte, Heruela que vuelve e Inboden. Cuatro también en el medio, con Fernández, Lertora, Mesa Sánchez y Toneto. Un enganche de Blasis, un punta. Carballo, en el dibujo 4-4-1-1 de Ferro, su técnico, José María Chauchabianco. Se arrima Ferro, asoma la cabeza. Se viene el verde. Señoras, señores, atentos en caballito. Acá está la formación del Chauchabianco. Señoras, señores, a jugar en alta Córdoba. Instituto Ferro abre la fecha de la B Nacional. Ganar el efectivo sin la vida más fácil. Levantar contra el área Zapata. Adelantado, no, le pegó al arco. Valida, 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 valida. La sacó el arquero. Se ha salvado Ferro, increíble. No estaba adelantado, Vergese. Chance Clara tuvo la gloria. Vergese para Zapata y Zapata para Lázaro. Y Lázaro para Zapata. ¿Y Zapata para quién? Viene Zapata. Levantó para Vergese. Está militado. Viene Vergese, viene Vergese, viene Vergese. Lázaro que no. Voló tan poco. Lo sacaron en la línea para agarrarse la cabeza y lamentarlo de acá hasta que termine. No se puede creer. Está salvado Ferro. Herbella será. Carvalho en el punto penal. O por atrás Lertora. Vino el centro. La bajaron y parece... ¡Gol! 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 Ese aquí el Carvalho. ¡Qué manera de definir! Voló Carranza. No la pudo sacar. En 31 gana el verde en alta corda 1 a 0. El 2 Serpen llegó. Lázaro, como siempre. Centro, primer palo. ¡Oh! La sacó Champan. Estupendo, maravilloso. ¡Genial! Lo que sacó Champan. Deberían hacer méritos para sacarle la atajada de la fecha. De taco. Se le colgaba en el ángulo a Champan. Y ahora Lázaro. La bajó Lázaro. Bárbaro y parece de Vergesse, 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 Vergesse. No, no, no. Está Champan. No se puede con el arquero de amarillo hoy. La sacó Champan. Esto sigue 1 a 0. Rojas, señores. Sí, se cansó Pablo Díaz de las protestas de Lázaro. Lo echó directamente. Lo echó directamente. Algo le dice cuando se retira. El que se enoja es el árbitro. Esto es para usted, Lázaro. Roja y afuera. Lentini. Lentini. ¡Furio! ¡Gol! ¡Gol! Lentiste para eso, Pelado. ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de la gloria! Del Pelado Furio. La primera. La primera que tocó adentro. 46. Ahora explota el Tacordo a 1 a 1, Furio. Juega rápido, Ferro. Apurate, apurate, dale. Salvatierra que viene. Atentos a esta. Pérez Díaz que está bien. Tóca a los Parabán. No parece, no. Tocaba por el medio Pereira Díaz Parabán. Pero estaba inhabilitado. Y no estaba en posición adelantada el jugador de Ferro. Mirá. Mínimamente en la misma línea. Está dolido Ferro. Está abrumado. Vino el centro. Segundo palo. ¡Furio! Quedó el rebote. La sacó Champan. El córner Champan se está quedando con el punto. Sin dudas. De Prepo. En el término que utilizó el relator de esta transmisión. Para llegar al empate. Para casi ganarlo. Sobre el final instituto. Con Champan mandando al córner. Y la van a meter al área. Y la van a meter al área. Meten la pelota para Furio. Champan. Se acaba. Champan se acaba. Vino la contra. Canever. Señoras, señores. Final del juego. Partidazo en Alta Córdoba. Uno a uno. Instituto Ferro dieron todo. Casi lo gana con Furios en el final el equipo de Vivas.